El 4 de junio de 2021 se vio materializado un proceso de mejoramiento continuo sobre el cual la Universidad del Magdalena ha venido trabajando mancomunadamente entre todos sus actores. La renovación de la acreditación institucional en alta calidad por seis años más, este, es uno de los logros que se consignan dentro del primer año del segundo periodo de gobierno de Pablo Vera Salazar. Y incorporamos al plan de gobierno cada una de las metas que teníamos previstas, de manera que todo lo que hicimos estaba enfocado y orientado a seguir construyendo una universidad de alta calidad que revalide sus procesos de acreditación. Esa ruta permanente que está hoy en el plan de desarrollo fue nuestro compromiso, trabajar por la calidad educativa sostenible. Somos una universidad comprometida con el territorio, comprometida con la calidad, pero sobre todo comprometida con la transformación positiva de nuestros estudiantes. Somos el orgullo del Magdalena, somos la esperanza del territorio, somos las ganas de seguir adelante. El concepto favorable y juicio global del Consejo Nacional de Acreditación destacó que la alma mater hizo suya una cultura de autoevaluación y mejoramiento permanente, que le ha permitido avanzar incluso en medio de la crisis de la pandemia. Para el estamento estudiantil, estar estudiando en una universidad acreditada por seis años garantiza la formación integral y humanística en cada uno de los procesos, tanto en investigación como en emprendimiento, la proyección social y aún así también el sentido de pertenencia que tienen no solamente con los miembros universitarios, sino también el compromiso y el sentido de pertenencia que tiene la universidad con el territorio. Para nosotros el obtener una acreditación de alta calidad en la universidad es muy importante. La obtención de este título es una apertura para muchos procesos en la universidad. Es más fácil crear programas académicos, es más fácil para nosotros impactar el territorio, que somos estudiantes que han sido formados de calidad. Este logro que se resalta dentro de la gestión del primer año de la segunda temporada de gobierno del rector Pablo Vera Salazar, posiciona a Unimagdalena como la cuarta universidad en la región Caribe, entre públicas y privadas con acreditación institucional con vigencia de seis años o más. ¡Gracias!